¡Shh! ¿En serio? ¿Onda el niño que enloqueció de amor? ¿Pero cómo tanto? Es que mi vieja es re cuática, ¿cachai? Y no me dejó en la mapu. Pero es que igual habría harta diferencia, ¿no encontráis tú? O sea, la loca podría ser tu abuela. Ni tanto, si la Cristina es una mina a la raja, súper joven. Es que no parece vieja, ¿cachai? No. ¿Puedo decirle algo? ¿Un recado? Amigo, el micrófono es todo suyo. Cristina, yo sé que me estás escuchando. Igual mala onda a tus vecinos. Nada que ver que hayan llamado a los Paco. Pero filo, te quiero. Pero cacho que vamos a tener que dejar de vernos. Por lo menos hasta que yo cumpla 21. Nunca te voy a olvidar. Te mando un beso de esos que te marean. ¡Ya! Te voy a dejar un tema mejor. Para Cristina y Dennis, la canción 40 y 20. Hoy puedo mirar todo lo que fue. ¡No! ¡No! No. 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 Lo que me hace mal, no miro atrás. Y si algo queda, lo revivo y lo vuelvo a enterrar. Nunca más. Te lo juro por Dios, amiga, que nunca más. Y la cuestión de Denny se acabó. Fin. Menos mal, porque casi quedé sin casa, weón. Ay, ni siquiera me atreví a mirar el desastre. Le pasé una lucha al pelado para que limpiara, porque igual tenía que ser alguien con suficiente estómago. Porque siempre me tienen que pasar estas cosas a mí. A ver, un mamantito, paren sus actividades, por favor. Necesito comunicarles algo. Vengan, ya por rapidito, vengan sin miedo. Bueno, tengo el placer de comunicarles que hemos sido convocados a la decimocuarta convención iberoamericana de corredores de propiedades, que va a ser nada menos ni nada más que en Río de Janeiro, Brasil. Bueno, me imagino que ustedes sabrán lo importante que es para este rubro, esta actividad, y que es una oportunidad casi única para tener un prestigio a nivel internacional, como empresa, me refiero. Permítame agregar que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para que el nombre Simunovic's propiedades quede muy bien puesto. Chállame. Gracias, Rafael, pero no ha terminado todavía. Bueno, se nos ha pedido a nosotros especialmente que nos encarguemos de exponer el tema de la empatía y la afinidad con el público, con el cliente. Creo que solamente una persona de esta oficina nos tiene que representar a nivel internacional. Bueno, y he pensado aquí en mi cabeza, he pensado en cada uno de ustedes y la manera que ustedes tienen de trabajar en esta oficina. y considerando la tarea que tenemos por delante, creo que la persona idónea para representarnos a nivel iberoamericano es... ¡Cristina! ¡Cristina Moreno! ¡No! Todos sabemos que Cristina Moreno ha pasado por momentos muy difíciles a nivel personal, pero queremos que este sea un aliciente para que encuentres tu norte, colibrí loco. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Lala! O sea, yo te juro, te lo juro por Dios, por todo, que no te voy a trapar, te lo juro. Ya, está bien, ya, está bien, está bien. ¡Ya, ya! Más de la tarde libre y ahí empieza a pensar en la exposición. ¡Ya! ¡Vamos a trabajar! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Oye, ¿por qué no me ayudáis a escoger? Porque, mira, podemos dar algo así que dura para toda la vida o una botella de vino que cuando las escorchan brindan por nosotros. ¿Ah? ¿Qué te tínca más? Pues, Chenevinita, la verdad es que no sé. Yo creo que igual tenemos tiempo para decidir eso. ¡Ah, no, pues, Turco! O sea, yo no puedo llegar y dejar todo a última hora. Después tengo que tomar la decisión ahora ya. Sí, mi amor, lo que pasa es que va a haber un pequeño cambio de planes. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuál cambio de planes tú? O sea, nada, no, nada. Tranqui, mira. Lo que pasa es que la automotora no está pasando por un buen momento, nena. Yo hice unas inversiones y no anduvieron muy bien, entonces... Y ahora ahí hay una cantidad de ofertas de autos nuevos chinos que están llegando y... ¿Y? Es que... Vamos a tener que tratarnos un poco el cinturón. Por un tiempo. Ah. Mi amor, entonces... ¿Sabes qué? No regalemos nada a la gente, no importan los regalitos. No, 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 no gastamos plata en eso. Entonces... Total, está en la foto que nosotros nos vamos a tomar con ellos en todas las mesas. ¿Ah? Sí, negrita, es que... Es un poco más grave que eso. Vamos a tener que aplazar el matrimonio. ¿Quién? Hola, mi amor. Hola. Perdona, que te concentremos. ¿Qué pasó? Ni la muerte, compadre. ¿Cómo? Ah, sí, la crees. Espérate, yo te ayudo, yo te ayudo. Vale. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo te caíste? ¿Qué te pasó? Estaba en el cerro tomando en la foto un cóndor. Pisé mal y... Rodé el cerro abajo. Oye, mi amor, ¿no te molesta que se queda aquí la tarde? Mi hermano, mi hermano viene como a las nueve. Igual no... Igual no mucho rato. No, no. No, obvio que no, que se quede. Bueno. Se respira la buena onda aquí. ¿Oye, Jameca? ¿Quieres tomar algo? No, pollita, no te preocupes. No, no quiero molestarte. Jameca, ¿en serio? Ni un rollo, ya, putime. Igual, igual, igual te... Me cagado de hambre. ¿Viste? Ya, oye, te voy a buscar el otro. Ya. Mi amorcito, te juro que yo traté de mantenerte al margen de los vaivenes del negocio, pero ya no puedo seguir tapando el sol con un dedo. De verdad que los chinos me... No, 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 no vuelvas a nombrar a los chinos, Turco. Mire que si no, no respondo, ¿ah? Mi amorcito, entiéndeme. Por favor, las cosas son así. Tampoco es que estemos en la quiebra, pero que... A ver, Turco, a ver, Turco, déjate de darte vueltas como gato enjaulado y dime, ¿cuándo nos casamos? No sé, yo calculo que... en un año más va a todo reventar. ¿Qué? ¿Un año? ¿Un año, Turco? ¿Tú me estás agarrando para el huevo, Turco? Yo tengo todo listo, tengo vestido, tengo el lugar reservado, tengo el registro civil, no me puedo casar en un año, Turco. Mi amor, entiéndeme. Ahora no hay plata para casarse a lo grande y para lo único que alcanza es para un matrimonio todo pillofla y eso no es lo que usted se merece. No, pues, Turco, no es lo que yo me merezco y tú ahora me estás defraudando. ¿Me podés decir por qué me esperaste hasta último minuto para darme cada vez? Mi amorcito, no quería preocuparte, nomás por eso. Mi amorcito, no me digas, mi amorcito, Turco. ¡Un año! Mucha, mi amor, no sé, a lo mejor puede ser un poco menos. Mira, tengo que desahogar unas camionetas y ver cómo se comporta el mercado porque la gente prefiere comprar nuevos, ¿cachai? Hay sobre oferta de los chinos y yo que tengo sobre stock. Ah, no. O sea, métete los chinos por donde mejor te quepan, Turco. ¡Te pasaste, Turco! ¡Te pasaste! ¡Un año! ¡Un año! ¿Me voy a hacer tu picar haciendo yo ahora en la calle? ¡Un año! Cuando la nivena me dijo que me elegía a mí, o sea, a mí, a mí, para ir a Brasil yo no lo podía creer. Yo como, ¡ay! Estoy tan emocionada, tan contenta. Mira, ya he pensado todo. Voy a ir a Pan de Azúcar, voy a ir a ver el Cristo, no sé. Igual dicen que buceos ya como a tres horas. ¿Tú crees que alcance a irme, o no? Porque... Estoy felizito, estoy felizito. Quiero como inmortalizar todo, inmortalizar todas las imágenes que ve a la playa, los garotillos. Como, como cuántas fotos aguantará tu cámara? Depende de la resolución con que la haces aquí. O sea, no sé dónde esté la cámara, mierda aún. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Por qué? Porque estoy viendo así como en tu frentecita un letrero, no sé bien si dice deprimido, si dice carreteado, sufriente, no cacho todavía muy bien. Chistosita. Es más, yo diría que estás como a pasos de convertirte en chupino. ¿Querés la cámara o no querés la cámara? Sí, 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 sí. No, la cámara sí la quiero, la quiero. Oye, ¿y tus amigos? Yo ya no tengo a mí. Te la cagaste, hueldo. Uy, usted que soy patudo, pelado. Si el que se mandó el condoro fuiste tú. Pero no fue pa' tanto, tampoco no lo pongamos. O sea, no nos desesperemos, que hasta ahí entre uno y diez tiene que haber sido cuatro, por ahí. ¿Cuatro? ¿Ocho? Yo diría que un diez. ¿Un diez, güey? Puta, si el hijo no me mandó un diez, güey. No, creo que le estáis poniendo color, yo creo que fue nueve. Oye, mira, mira, ¿qué es esto? Esto es como, como el lugar del crimen. Del placer, del peligro, así que lejos. Oye, mi amor, ¿por qué perdimos tanto tiempo? Bueno, pues mi amor, las cuentas, los problemas, la niñita. Al hilo, al hilo, es que yo después del colegio a la clase llego raja. Estás matando el momento. ¿Ah, sí? Pero nunca es tarde para volver nuevamente a reencantarnos y a volvernos loquitos, ¿no? Hola, bueno, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Veo que amanecieron contentos, felices, ¿ah? Y tu mamá también, sí, yo también, gracias hijo, muy feliz, muy feliz. Yo veo que usted se levantó fresquito, o está con la caña todavía. ¿Cómo? ¿No anda con la caña? ¿Caña? ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? A ver, ¿qué tú crees que yo soy pescadora? Tengo un bote ahí, ¿qué es lo que tengo? ¿Una red? ¿Voy a ir a pescar? ¿Cómo me dice que ando con la caña? ¿Qué es lo que es la caña? ¿Cómo me hablas así? ¿Qué falta respeto hacia esta, Al hilo? Y delante de tu mujer, ¿qué es lo que va a pensar ella de su suegra, la abuela de sus niñitas, de sus hijas? A mí me da lo mismo lo que usted haga, suegra. No, se me tiene bien sin cuidado lo que tú piensas que yo haga o no haga, linda. En todo caso, no he hecho nada malo, nada. ¿Qué es lo que le dijiste, Al hilo? Al hilo, ¿qué le dijiste? Nada, Luisa, nada, nada. Ah, fantástico, está todo lindo, está todo lindo, entonces ya, perfecto. Se despiertan temprano, felices, ¿para qué? Para hablar mal de la madre, de la suegra, yo, que me desvivo por esta familia, por esta niñita, por ustedes, para darles una mejor vida. Fantástico. A ver, a ver, Luisa, perdóname si ocupé la palabra caña en un mal contexto, que te haya ofendido, no quería decirte nada, perdóname. ¿Te puedes sentar a desayunar? Son tonteras que no dicen, qué rica ella, ¿no? Como juega la pelota, diciendo que esto es una tontera, tontera, ¿te parece que mi hijo me esté tratando a mí de qué, de pescadora, que tengo una caña? Que falta respeto, César, ¿qué es lo que está pasando aquí? En todo caso, no me sorprende nada. Siempre mis hijos han sido unos malos educados, unos desconsiderados con su madre. Ah, no puede. Espero que mis nietas nunca vean el tipo de performance que sus padres hacen en la cocina, menos a esta hora. Dame mi bolso, linda, que me voy. Ah, ya. Gracias, gracias. Pásate. Ay, Luisa, pero, mamá, ¿cómo te venís a hacer clase sin tomar desayuno? ¿Qué te pasa, guapo? Yo hago lo que quiero, soy una persona grande, madura y adulta. Comeré algo por ahí, liviano, que tengan un buen día. Toma desayuno con los... Mamá. ¿Tú, mamá? Se acaba de ir. La Dani está en el colegio, la Saru duerme profundamente. Si no me equivoco, tú entras un poco más tarde al colegio ¿Y yo me podría vender en medio de brama? Tiempo suficiente, ¿no? No sé, ¿qué es esto? Yo te encuentro que sí Jamaica no era así ¿Cómo que no era así? ¿Se la compuse yo? Ay, perdóname, perdóname, perdóname Agua ¿Te hago un masaje en la cabeza para que se te pase? Ya Permiso Puta que tenís buenas manos, pollita Desde siempre Filete Aló, Maca No vale, no vale Ay, qué lata ¿Y en serio? ¿Urgente, urgente? Ya, hoy yo te cubro Sí, ni un rollo Ya, beso Chao Ya, chiquillo Yo los voy a tener que dejar solitos Porque me acaba de llamar a la Maca Que ya tengo que cubrir con la clase Porque tengo que cuidar a sus sobrinos ¿Dónde dejé mis cosas? Ah, era de que la... Chaqui Soso y yo Venimos a notar que estoy acá Eso espero Chao 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 La música que está saliendo aquí, brotando Te fijé Anda, te ayuda a concentrarte así, cuático Y cuando estudiaba así, métale ditchi Así todo el rato Filete Y cuando yo te pedí matrimonio Juramos que íbamos a estar juntos en las buenas y en las malas, ¿o no? En las malas, pastor Pero esto no es las malas Esto es todo, es el infierno Ya, pues negra Para un poquito, por favor Si la vida de los negocios es así, pues negra A veces uno está guata al sol, muerto de la risa Y otras veces hay que hacer unos pequeños ajustes Eso es todo Ajustes, pues turco Pero esto no es un ajuste Esto es la miseria Ya, negra Si tampoco es la miseria Por favor, tenemos que apretarnos un poco, nada más Y te reís más encima Qué vergüenza, turco Qué vergüenza ¿Con qué cada vez mirar yo ahora a mis amigos? ¿Ah? A mi familia ¿Y les voy a decir qué? ¿Que soy pobre? ¡Ja! Pero negra ¿Para qué hay que ponerle tanto color también? Por favor Oye, para un poquito Para, 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 para ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? O sea, ahora ya me salí cuando me caso Y me han dicho que tengo que andar como guatibela Pero, oye, si no estamos en la miseria Mira dónde te estáis subiendo, por favor ¿Qué pasa? Viola, me neces por la mierda Viola Viola por la mierda, ya No, yo no creo que los chiquillos Lo hayan hecho con mala intención, de verdad No Oye, lo que ellos hicieron no es una tontera Es grave Si llega a enterar mi proveedor Me quedo sin pega O sea, lo que hizo el guardo Con el pelado Fue quebrar las confianzas No acredito ¿Me estáis pidiendo mi opinión? No ¿Así como un consejo que te dé yo a ti? O sea Ya, qué choro O sea, emoción Yo te voy a dar un consejo No tenés que siempre recibir yo los consejos Ya, mira, no sé Yo creo que Que la vida es la vida Y la vida es así Y la vida, no sé Pues Errar humano es Y perdonar es divino Y entonces nada Pues el pelado y el guardo Erraron Porque son seres humanos Y tú ahora nos perdonas Porque No porque seas divino Porque tú no eres Dios Pero nos perdonas Porque sí Porque finalmente ¿Qué son ustedes? Ustedes tres no son nada más que Ustedes hombres O sea, hombres no en el sentido Hombre Hombre macho Hombre masculino No, hombre Hombre género Hombre, ¿me entiendes? Un peso humano Sí Entonces, listo Perdona y ya está ¿Pilas recargables tienes? Yo no tengo estas nomás Oye ¿Qué? Yo de todos los paisajes De los lugares más lindos Te voy a mandar una foto Por mail ¿Ya? ¡Qué emoción! Qué gana de estas fotos Fantástico Toma Cuídamela Como vos Que no se te caiga el agua Que no se te rompa Que no te la roben Ya sabes Errar humano Es Cuidado No Ay 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 Aquí están Todos los pronunciadores Y cremas Que necesitas para tus viajes Ay Qué emoción O sea Después de todas las malas suertes De todos los pasteles Me voy de vacaciones Ay Yo no sé Tengo 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 Sentada en la playa, tomando sol, con una caipiriña en la mano, rodeada de unos mulatos exquisitos. Fabi, ¿qué te pasa? Lo decís como si yo fuera a un funeral, ¿no? Nada, nada, amiga. Pues es que estoy tan emocionada, estoy tan feliz por ti. Sí, pues no seas envidiosa. Vos, Fabi, a ti el turco te lleva para todos lados. ¿Podemos hablar de otra cosa que no sea el turco? ¿Por qué, Fabi? Se pelearon. No, tonta. Lo que pasa es que este minuto es de la Cristina. Por no nos pongamos a hablar nosotros de cosas de nosotros. No hablemos de hombre, ¿ya? Ay, toda la razón. Te depilaste, ¿puede hablar? No, pero es que lo que pasa es que no alcancé porque tenía que reventar la tarjeta de crédito. Bueno, la maquinita nomás entonces porque con cañones no te puedes ir a Brasil. ¿Sabés qué lo voy a pasar en la raja, cuñada? Es justo lo que necesitas. Te vas a olvidar de todo lo que necesitas y capaz que te encontré un millonario que te haga rico. Gracias. Es que no sé, siento que de emoción me voy a poner hasta llorar, ¿no? Y en eso, yo te voy a acompañar, amiga. Ya está aquí el idioma. Gracias, compadre. Me da ni un girante, pero la forma que tengo de ir al baño. Bueno, ya. Para próximamente la traerá es sólito, ¿ya? Vale. ¿Qué te pasa ahora, weón? Pero, compadre, es que el doctor me recetó un remedio para el dolor y me dijo que no lo podía tomar con la guata vacía. Entonces, igual yo trajo su yogura, ¿sí? Y la pollita lo dejó en un refri, compadre. Te pasaste. Te pasaste. Si no fuera por ti el apoyo, se guiaría con pájaro. Oye, igual está fuerte el analgésico. No, tenía una galletita. No, no, compadre, no hay galletas. No hay galletas. ¿Qué hora te vino a buscar? ¿Como a las nueve? Oye, ¿y tú y la pollita cuánto llegan? No sé, weón, como dos meses. Ah. ¿Por qué? No, por nada, es que la pollita es una mina tan libre, relajada. Nunca la he visto con alguien más de cinco o seis meses. No porque no quiera a su pareja, sino que... Una mina que... Necesita fluir, ¿cachai? Ya. Nosotros estamos viviendo juntos, ¿cachai? O sea, no es cualquier pololeo. Sí, no. Te felicito igual por eso. Habla súper bien de ti. ¿Sabes qué? Este yogur no está acompañando mucho. Tengo como la pastilla atrás, ¿ah, compadre? ¿Por qué me traigan un vasito con agua? No, no. ¿Qué onda? Onda que yo necesito concentrarme, ¿cachai? Entonces, me voy. Chao, compadre. Te puedo cargar un chocolatito, porfa. Alcalma, alcalma. Ya. ¿Cómo se decía? Gracias. Obrigado. 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 No importa, no importa. Si lo importante es garotinho. Yo quiero un garotinho. Yo quiero un garotinho. Yo quiero un garotinho. Pero hazme un garotinho, porfa. Un poquito de toro de sante. Mira que está como para un truco. Ay, pero ¿qué importa? Si tú te hagas el segundo día ya voy a estar como una mulatinha. Dejame. Parerinho. Parerinho. No tengo un. Sube, la sube, la sube. La fa, la sube, la fa. Tómalo un montón de caipiriñas. Ya es mi nombre. Yo tengo que no sube. Ay, acabo. Bueno, estoy súper contenta de estar acá. Es muy obrigado. Quiero darle las gracias a mis amigas porque siempre han estado conmigo. Pero sobre todo a Susy. Susy, ayúdame. A favor, por favor, a Milena. Invítala, Milena. ¡Invítala! Por favor, por favor. ¡Invítala, Milena! Ven a la ir yo conmigo. Salud, por una vez la dios que se haya matado. Pero qué la invítala. Invítala, por favor. Queda ya. Ya, por favor, por favor, por favor. Yo encuentro que te fuiste al chancho. Sí, yo encuentro que exagera esto. O sea, no sé, podrías haberle preguntado a la Fabiola. Pues viejo, si esto no se trata, tomar decisiones así de romperraja. ¿Perdón? O sea, me están diciendo que le tengo que preguntar a la Fabiola cómo administrar mi negocio. No, no, agradecido. No, de hecho, si querés me pueden asesorarte. El par de economistas exitosos. Ah, ok, sí, tú. Este negocio nadie sabe más que tú. Ah, ya, por ahí te voy a entender. Es la forma, compadre. No podí llegar y decirle a la Fabiola sin anestesia. ¡Está la cagada! Si no está la cagada, viejo. Bueno, pero no te voy a ir tan duro tampoco. Si uno puede tener una crisis económica, todos las tenemos en mente, voy a estar apartado. Obvio, mira, somos los ejemplos vivientes nosotros. ¿Por qué avergonzarse? Oye, vale. ¿Qué les dijo que estoy avergonzado? Ustedes son igual que la Fabiola, viejo. Oye, si los negocios son así, vienen siglos. Yo lo único que estoy haciendo es recordarme para... Ya me fue secretito, ya. ¿Y nosotras qué le íbamos a dar en Minuto Feliz? No, no. ¿En serio? ¿Si nos vienen a ver a nosotras? ¿Qué le perdieron? No, pero no. Júnteme los Minuto, no los júntes. Me hacen una hora. Oye, hombre. Malo, malo. Resguardarme para que no me quede la cagada, compadre. Si yo he vivido momentos mucho peores. La clave es reaccionar al toque. Hay que tomar medidas al tiro, viejo. Hay que ahorrar en las cosas chicas, reducir gastos, viejo. ¿Si? Mira. Lo que hay que cuidar son las platas chicas. Las platas grandes se cuidan solas, viejo. Lo bueno es, ¿sabes? No me hay que ver con la primera parte, no. Porque las platas grandes no me han llegado y no me van a llegar nunca en la vida. O sea, si es por eso que ni las platas chicas tengo para guardar. Chocucha, ya van a empezar las lloronas. Mira, voz de abogado luego de edad de estar forrando en Lucas. Y fue cuestión de que atiní un poco, no más, compadre. La vida es una ruleta, viejito. Da muchas vueltas y hay que saber atinar. Tienes razón. En serio. Igual te fuiste al chancho. Es que faltó que... faltó... faltó tinte. ¿Faltó tino? Las Fabiola grandes no se cubren nada solo. Falta tacto. Sí, falta tacto. Falta tacto y tino. Sí. Vale, vale. ¿Qué pasa? Es que lo que pasa es que andábamos con el pelado y andábamos viendo el tema de los gastos comunes. Y bueno, te traje aquí el recibo, justamente. ¿Y vos? Bueno, ayudándole al guardo. El cachai siendo buen vecino va a gobernar con la comunidad. Ya. ¿Sería todo? Álvaro. ¿Qué sirvo? ¿Dónde está la Marjorita? Uy, está la Marjorita. ¡Oh, la Marjorita! ¿Cómo le va? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa con la Marjorita? Yo no me he visto así, tú, Turco, pobre. ¿Qué le pasa con la Marjorita? Tú me dijiste que me iba a cumplir todo, todo, todos mis sueños. Ahora, ¿qué hiciste? No, agarraste a palo con los chinos. Ya, me fue a violita, pues. Turco, hoy día, hoy día estuve con mis mejores amigas Con mis mejores amigas y les tuve que mentir Les tuve que mentir, yo, Turco, yo, yo, que soy boca de jarro No le puedo decir que estaba sumida en la miseria Que mi príncipe me había lanzado al abismo de las inseguridades Ya, pero neguita, para la, por favor, por le estar poniendo mucho Te está ahogando en un vaso de agua, güey No, me ahogué, me ahogué, pero me ahogué en el mar de tu irresponsabilidad Turco, mi matrimonio, ahora un naufragio por tu culpa Turco, más Sobre esta nube Proclamo al cielo Lugar de amor Contigo me quedo Aló Estoy terminando el powerpoint Ya, fantástico, eso era lo que quería escuchar Sabes que Milena, yo, de verdad, te quería decir que estoy súper emocionada por la oportunidad que me estás dando Y te quiero dar las gracias de todo corazón Te juro que, no te preocupes porque yo voy a dejar el nombre de Simunovic S.A. por los cielos, te lo juro Ay, ya, córtala, que la tera Ya, cuéntame, ¿para qué me llamaste? Es que yo no te llamé Estamos claros, entonces No, eh, ¿dónde nos juntamos? A ver, Colibrí, ¿dónde? ¿Dónde va a ser? ¿Por qué no piensas un poquitito? ¿Dónde se te ocurre? A ver, la oficina, pues Ya, la última pregunta ¿Y la ropa que llevo es así como Más formal o más... A ver, o sea, aparte de todo, ¿tú querés que yo sea tu asesora de imagen? No, cortita, estás súper equivocada Mira, lo único que espero es que no desentones Acuérdate que esto es Brasil Brasil No voy a desentonar, te lo juro Ya, te tengo que cortar porque estoy ocupadita, ¿ya? Así que, no sé, descansa, prepárate, todo, 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 todo de esas cosas, ¿ya? Ya, tranquilita Escucha, ¿cómo hay que esta película en la raja? Buena Sí, pospollito, hay que salirse de la Matrix ¿De la Matrix? Hola, mi amor Hola Buenas, socio ¿Te acordaste de mi encargo? Oye, ¿y tú? No te veas las nueve, ¿eh? Sí, es que mi hermano tuvo un atado y al final no va a poder venir ¿Cómo? Ah, y le pedí que se quedara con nosotros hoy día en la noche Viene un atado, ¿cierto? Eh... No, no, mejor no No hay atado Buena, me decís muy pijama, Bati Claro Sí, pos Y podemos poner una pizza Y ver una película todos juntos Buena ¿Pero que mi amor? Sí, sí, claro Claro A ver Ah, que está Uy, perdona, viejo, perdona ¿Estás bien? Sí No, tranquilo, qué buena Si tenís dos de una misma, es una pareja. Si tenís otra, si tenís un trigo. Oye, no me hable así. Si tenís paciencia, juega con el pelado, po. Qué pelado, qué pelado, qué pelado. No tenís por qué ser tan duro tampoco. A ver, a ver, ¿quién fue la que me pidió, por favor, que no quería pasar nunca más por una situación desagradable por culpa de ese pelado? Yo. Ya, po. Pero es que me dio como tristeza verlo en el pasillo, po. Me dio como, no sé, como una... Y entonces me... ¿Qué te dio? ¿Un qué? ¿Un qué? El pelado y el Waldo podrán ser súper taraos, súper cabros chicos, pero son súper buenos. Bueno, esta buena noche. Esperen, la buena noche. No. Voy igual, voy igual, po. Voy igual, po. Buenas noches. La queridísima vecina del 22 dijo que había como olor a gas. ¿Y? Que la gente se muere con el gas. Sí. Es que es peligroso. Y podríamos ver, a ver si es que hay... ¿Qué voy a oír? Permiso. Mira, está la mayoría de acá. Hola, Marioni. Hola, velado. No queríamos molestar, pero igual... Vos soy muy chanta, velado. ¿Por qué? ¿Por qué? No, parece que no es naquia, no hay mucho olor. Marjorita, como elevado, y están jugando cartas. Sí, ¿quieren quedarse? No, no, y el olor a gas, el olor a gas. ¿Qué pasó? El olor a gas. No, es que lo que pasa es que estas viejas son muy exageradas, ¿no es cierto? Sí, han me han atado por cualquier cuestión. Claro, imagínate que hasta porque se les quema el pan han se han atado, ¿cierto? Y como... ¿Y qué hacemos entonces? Ya, pero solo porque jugar póker de a dos es más fama que chocarse un clavo. Muy bien. ¿Cuál es eso? Ya, va. ¿Qué, compadrito? No, no hay compadrito, no hay compadrito. Ya, recuerda que lo único que sabía es el viento. Lo repartiste al viento. Ya, Margarita, entonces sácate ese botellón de etiqueta alegre que tenía, ya. Más que el... Igual le tomaría una cervecita mejor, yo, sí. Amiga, yo estoy listiña, 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 chicos. Pucha, Cristi, te llamé bien, ¿eh? Sí, lo que pasa es que me bloqueé el teléfono, intenté conectar el rome internacional y como que lo bloqueé, no pudo, pero me da lo mismo. Me da lo mismo a la vuelta, lo veo porque es Brasil, Brasil por mí, Brasil. Cristi. Qué nervio, amigo, tienes el puro que tan algo. Cristi, mira, listo, está todo preparado. Sí, ya. Sí, ya, sí. ¿Está todo listo para la transmisión, ¿cierto? ¿Qué transmisión? Pucha, Cristi. ¿Cómo? Sorry, traté de avisarte. ¿Qué es esa maleta? Ya, vamos, 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 que tenemos un continente entero que nos está esperando, vamos. ¡Ay, Dios mío! Buenos días, Negrita. ¿Qué está haciendo? Reciclando sueños rotos. Pero negra, pues. Papeles que no sirven para nada porque nunca van a llegar a su destino porque yo ya no tengo fecha para casarme. Ojalá que le sirvan a algún cartonero, ¿no? Porque lo que es a mí me traen desdichas y desconsuelo. Bueno, yo me voy a trabajar. Bien, me parece, posturco. Andate a trabajar para sacarnos de toda esta miseria. Porque lo que yo me voy a quedar aquí, en la casa, porque seguramente también está hasta la rosita, ¿cierto? Pobre madre soltera. Claro, ni siquiera tiene trabajo. No eché a la rosita, negra. Y no tenéis para qué tirarte al suelo. Si tampoco es para tanto. Todo sigue igual. Nada es igual después de tu noticia de ayer. Nada, nada es igual. Pero bueno, da lo mismo. Con rosita o sin rosita, yo igual me voy a quedar aquí, en la casa, ¿ah? Porque es que no voy a salir a darme una vuelta en Transantiago. ¡Oh, no! Bueno, negra, usted haga lo que quiera. Lo que es yo, me voy a tirar parrilla a mi negocio porque me quiero casar contigo en la escuela, con mi bolsito. ¿Qué pasa? Virtual, huevona, virtual. Ya, estás lista, ¿no es cierto? Eh, Milena, lo que pasa es que yo pensé... O sea, yo creí que esto es una videoconferencia, ya. A ver, ¿estás a un lado? Milena, relájate, llántate, te gustó, ¿eh? Ahí, sí, dos minutos, adiós. Tienes que estar todo así, listo, tú. ¿Viento, listo? Ya, vamos. ¡Energia! ¡Ya! Hola, mis amigos de Chile, de Venezuela, Perú y México. ¿Cómo están ustedes? Damos seguimiento con nuestra vigésima cuarta Convención Iberoamericana de Corretaje de Propiedades. Yo quiero dejar con todos ustedes a Cristina Moreno, que es de la empresa Simunovic S.A. Chile. Así que quiero pedir a todos un fuerte aplauso para ella. Mira, un aplauso. ¡Obrigado! Eso. Eh, les hablo desde aquí, de Santiago de Chile. Tengo preparada una... una demostración para que ustedes se enteren cómo se trabaja en mi empresa. Eh, Simunovic S.A. Sí. Eh, es una empresa de las mejores de este país. ¡Ay, qué delirio! Eh, así que con ustedes les dejo la presentación que habla por... Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Ya, dale. Ahora. No dudes, no dudes. Ay, ¿qué fue esta cuestión? Ay, no me voy. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no The boys are men covered in blood and sweat. ¿Ya hace masajes, no? ¿En serio? Sí. Estaba conmigo, le pedía masajes todo el rato. Y unas manos, pero realmente filetes. Oye, ¿y qué onda ahora? ¿Quieres volar? ¡Aquí! ¿Quieres volar? No, nada. Un poco este. ¡Alma, cabrón! ¡Mi plato! ¡Ya! ¡Oye, pero quiero volar, mon perro! Ya, ya, no se ve el araco, ya. Más panellones, por favor. Sin retorno. Oye, pero me hace lo mascaro que la crees, ¿no? Eres biólogo marino, viejo. ¡Tenés plata! ¡Chao! ¡Que te vaya bien! Ahora que... Ahora que tú te alejas de mí. Ahora que... Ya no te tengo junto a mí. En la distancia solo pienso en ti. Y solo quiero gritarte. ¡Eh!